Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y seguimos con la sección de unboxing y esta vez tenemos un unboxing muy especial porque este Beyblade se me hace muy bonito la verdad y es nada más y nada menos que Roktabor R2 de Hasbro, como pueden ver es de tipo resistencia y lo tenemos Roktabor R2 estallando a otro Roktabor, su antecesor y aquí tenemos a este bonito Roktabor que me gusta mucho su diseño no sé por qué más el signo que tiene en medio, me gusta mucho y aquí vemos sus características que dice ataque 1, explosividad 2, defensa 1, peso 7, agilidad 1 y resistencia tiene 9 barras, eso es mucho y otra vez este estadio que lo quiero conseguir y aquí las piezas y cómo combinar y todo eso aquí dice Roktabor R2 de resistencia y sin más que decir vamos a abrir este Beyblade ya tenemos aquí afuera todas las piezas y como siempre viene la típica jaretita que a mí se me hace muy cómoda la verdad, es la más cómoda que han sacado, lo malo es que es muy corta pero no importa también viene el instructivo de Beyblade que ahorita no lo vamos a ver porque ya sabemos que viene y viene el lanzador azul que la verdad es muy potente pero se barra un poco fácil, no tanto pero sí es muy potente y aquí tenemos a Racing Roktabor R2 de Hasbro, ahí todas las piezas y vamos a desglosar sus piezas bueno ya sacamos todas las piezas de Racing Roktabor y lo primero que nos encontramos es con su driver que se llama, a ver, es que, ay ya se me fue el nombre, ahí ya me acordé, se me había olvidado se llama Revolve, que aquí lo tenemos en un color azulito, que está bastante bonito la verdad este color me gustó mucho y ahí en medio, bueno en el centro podemos ver que tiene una punta filosa una punta filosa que ayuda a que se mantenga en el centro y también tiene giro libre esto se me hizo parecido al driver que trae el Hercules y el Ernite que es la Eternal, se me hizo parecido a la Eternal por ese giro libre y la Shark que tiene ahí en medio y bueno este es el driver y pues tiene un buen resorte, un buen resorte, perdón no es tan fuerte pero sí, sí aguanta, hace unos golpes y ahí en el centro tiene esa imagen, no sé qué sea como aire, no sé y aquí tenemos el driver y después pasamos a el disco que es bastante es como, está entre círculo y cuadrado, es que no está tan circular pero sí pesa un poco ha de pesar como unos 20 gramos más o menos le calculo y este se llama Gravity, el disco Gravity y ahí lo podemos ver, reluciente, la verdad se ve muy bonito por la parte de abajo que está hueco también pero sí pesa bastante este disco, está un poco hueco pero pesa bastante y aquí tenemos el disco Gravity y ahora sí vamos a pasar a la última pieza que es la que me gusta mucho y es Racing Rocktabor, chequen nada más este bonito layer, está bastante bonito esta parte me gustó del layer, se parece a un Pokémon, no me acuerdo ahorita de su nombre pero que lleva como un hueso arriba y lanza un hueso de por sí me pareció a ese Pokémon pero este layer está muy bonito la verdad, chequen este color no me gustó mucho este color, o sea como lo pintaron pero sí está bastante bonito por la parte de abajo el código QR por si alguien no lo tiene, ahí está y vamos a checar la pendiente que también está como la de Spryzen más o menos pero no se ve tan pronunciada como la de él y ahí lo tenemos y ahora sí sin más que decir vamos a pasar a la prueba decisiva que es a ver si tiene una buena pendiente y qué tanto aprieta aquí lo tenemos, vamos a ver cuesta un poco de trabajo, no tanto no cuesta tanto trabajo a mí se me hace que si va a estallar un poquito fácil porque no pone nada de resistencia a esa pendiente pero aquí lo tenemos chequen está muy bonito la verdad, está bastante chiquito los otros ya están gigantes y este está re pequeñito y aquí ya lo tenemos armado que la verdad me gustó mucho y ahora sí vamos a pasar a la prueba de giro ya tenemos aquí puesto el estallo y aquí ya tenemos a Racing Rock Tabor y vamos a ver qué tal gira este Beyblade que es bastante bonito 3, 2, 1, let it ahí lo tenemos medio leve y chequen eso, se ve bastante bonito girando la cámara no le hace tanta justicia de cómo se ve girando pero quien lo tenga sabrá cómo se ve y la verdad se ve bastante bonito y chequen eso, aquí lo tenemos y vamos a hacerle una pequeña batalla ahora sí vamos por la segunda batalla 3, 2, 1, let it ahí lo tenemos y ahora vamos por Spryzen que le cae un poco encima espero que le gane Rock Tabor por resistencia pero va a estar bastante reñida la batalla porque Spryzen es muy bueno la verdad pero siento que lo va a estallar al último momento Spryzen pero vamos a ver qué pasa y parece que se la lleva Rock Tabor Rock Tabor se lleva esta batalla y nuestro apunto y Spryzen se quedó un poquito a estallar vamos a hacer la última la última batalla porque la verdad están bastante buenas 3, 2, 1, let it ahí tenemos a Rock Tabor y ahora vamos por Spryzen hoy como que no lo lancé tan fuerte pero espero que salga explosiva esta batalla es que estos Beyblades lo que me gusta es que estallan los otros ya es muy difícil que estallen pero sí estallan pero estos en unos pocos impactos estallan muy fuerte y luego salen volando del estadio pero parece que otra vez se la va a llevar Rock Tabor y se la lleva Rock Tabor y bueno Beybladers este fue el unboxing de Racing Rock Tabor la verdad es un buen Beyblade y aparte está muy bonito y pues sin más que decir yo me despido si les gustó este video denle un like y suscríbanse y yo me despido y nos vemos en un próximo video Samurai Bladers